La verga del mago existe y es una carta jugable de Yu-Gi-Oh Y sí, esto es en serio, solo déjame te doy un poco de contexto Lo que pasa es que la palabra que acabo de decir significa en italiano vara Entonces, la verdolaga del mago hace referencia a la vara que trae el mago oscuro Y sí, es una carta jugable, con efecto y que es bastante popular Pero seguramente no la has visto en ninguna tienda Y la razón de esto es porque esta es la versión de la carta en italiano Pero sí, por si no lo sabías, verga significa vara en italiano Y de ahí lo transformaron como insulto al español